sector agropecuario estar presente y a la vez agradecerle a este gobierno eh por la buena administración, por el buen trabajo, el compromiso para el sector agropecuario, en darles herramientas para que seamos más productivos. Generar la posibilidad de tener un tractor es generar la posibilidad de darle un sueño cumplido a un productor eh realmente nos dé a mayor posibilidad económica y equitativa de trabajo para todos como lo dijo la recién la ministra, más de 600.000 eh ciudadanos, misioneros, viven de nuestra producción y para eso necesitamos herramientas para poder crecer cada día más. Sin duda desde el IFAI, desde el Ministerio del Agro de la Producción, este está más que comprometido con esto, con este gran desafío, con este gran trabajo, y esta herramienta, señor gobernador, le puedo garantizar que el productor misionero lo va a dar la mejor utilidad para el mejor crecimiento productivo para nuestra provincia.